¡Oye! ¡Oye! Ya empezó el programa. ¡Ahorita! ¡Te digo! Ellos se vacunaron. Nos estamos con el activo. Señores, no se vacunen. Esa persona pone loco a uno. Uno lo pone a hacer cosas que uno no sabe qué uno está haciendo. Mire a ella, vea. Mire a ella, vea. Ay, mire. Eso usted lo ve a ella por la calle. Y los hombres consiguen mujeres por donde quiera. Este se acabó cuando fue a vacunarse. Usted me hizo pasar vergüenza. Yo tenía dos de la cara. Digo yo, ay Dios mío, qué vergüenza. Señor. ¿Tú se acuerdan de la chica? Con una vida. Y lo grande es que había como un abanico. Ahí. Y la mujer se le subía a la cárcel. Te le dio todo a la pichada. Eh, eh, eh. Oye. Yo vi una entrevista de... Ah, ¿pasó por otro lado? De... Para que no sepan. Ven ya, ven ya, ven ya, ven ya... Ven ya Carolina. Ven ya Carolina, ven ya Carolina. La morena esa bonita, dominicana. Pero era novia de Fernando. Señor, entonces es pura vergüenza. Eso se... ella duró un tiempo con Fernandito. Un año. Fue un desastre. A mí se lo siguen. No, no, ella dijo que no fue un desastre, no. Ella, ella, ella. Dijo que no, que no fue un desastre. Ay, mi Dios. Mi Dios. De que ella tuvieron un año gozando, en gozadera, pa' aquí, pa' allí. La bebedera y tal. Ya usted sabe. Entonces, ya ahí pasó. Ella por su lado y ahí por su lado. Ay, yo no digo nada porque ella es mujer como yo. Nosotras tenemos que taparnos, defendernos. Pero ella tiene un cuerpecito en ese entonces. No, ella todavía tiene un cuerpazo. No. Ella lo que está bien, fuertecita ahora. Sí, se puso media gordita. Pero ella es una chica muy linda. Tiene una piel morena preciosa. Sí. Pero, usted sabe, la fama y el poder, el dinero cambia a la persona. Oye, ¿con quién se metió? Se iba a meter con, con, con... Con Omega. Ay, yo mejor no digo nada. Miren, la represión fue una... Sí, tú, sí, tú. ¿Qué? ¿Que yo qué? ¿Yo qué? Yo lo voy a matar a él. Yo soy una mujer muy seria. No, yo sé, porque, porque, que, si, si tú haces modelo. Ah, modelo. Ay, si me buscan para modelo, aquí, aquí, aquí está una modelo. Ay, quiero. Tú no vas a hacer modelo. Ay, claro. ¿Yo he modelado? ¿Y qué se cree que yo no modelo? Cuando termine el programa, tú vas a formar el contrato allí ahora. Me importa, si me pagan mi cuarto. Ya yo firmé, ya yo, ya yo me gané mi cuarto. Ay, ¿dónde están? Eh, cuando tú termines ahora este programa. Cuidado acá, pero las chicas también tenemos que ponerla en eso. Ah, ¿cuál? Las chicas del elérico. No, es a ti. A mí, ¿qué me quiere? A ti que te quiere, a ti que te quiere. Ah, ah, pero espérese. Hay que, hay que leer el contrato, a ver qué. A ver si hay que salir medio. Yo le he presionado. No, no, esas no. Son atrevidas esas chicas. Son bellas. Ellos dijeron que no. Que no, a Johanna, una chica tan preciosa. Y venía atrevida y se lanza. Dije a él, a la rubia. A la rubia. Dije, bueno, pues vamos con la rubia. Esta rubia tiene condiciones para ser modelo. Entonces, ya yo hice mi parte ahí, hice mi contrato. Dije, bueno, yo voy a firmar mi contrato ahí. Llevé mi cuarto. Falta así de ella. Bueno. Ay, yo voy a leer el contrato. ¿Usted leyó las letras pequeñitas? Siempre ponen letras pequeñitas. Todas. Yo busco una lupa. Y aquí nadie me va a engañar. Es que esta letrita, chiquita, tú la vas a leer. Y después, pero usted firmó, usted dijo que sí ahora. Ajá. Pero yo ahora, yo le busqué una lupa y dije, ah, ok, tacto claro. Así que, no estoy listo para ti, no estoy listo para mí. Ay, si yo necesito dinero. Pero eso sí, te vas para Bávaro. Ay, me importa, si me pagan todo. Samaná. ¿Qué importa? Y la isla Martinica. Ay, para la isla. Yo no sé nadar. Ay, si pasa algo. ¿Usted sabe nadar? Para allá, para la isla Martinica, te van a tirar fotos en bikini, en trajes de baño y toda la baña. Pero bikini, o sea, no es... Bikini, bikini. No, bikini. No, bikini. Está bien, el contrato. Ay, quiero cuarto. Necesito dinero para comprarme ropa. Ya yo me imagino. Son de bella y preciosa. Ay, sí. Ay, qué malo sabor. Haciendo, haciendo cuadria y boom. Ah, pero espere, si hay COVID. Hay que vacunarse. No, porque eso no es con mucha gente. Sí, pero tiene que estar vacunado. Yo sigo. Él está vacunado. Todos los camarones y todo. El elenco completo está vacunado. Ah, sí, sí, ya. Así sí, sí estamos bien. Porque él no va a trabajar de balde. ¿Cómo que de balde? Él no va a trabajar de balde. Yo no trabajo de balde. Yo soy cara. Porque él va a tirar su fotito, su vaina. Y no va a querer que tú te mueras. Porque no le va a decir que va a trabajar. Pero no, espérate. Esa mujer. Y ahí hay cuarto de joven. Ay, ay, vámonos para la comedia. Vámonos para la comedia. Señores. Yo creo que voy a dejar este programa. Yo vuelvo ahora. Oye, Luis. Este programa lo voy a dejar. Pues nada. Vamos a divertirnos. A alegrarnos con los niños. Con su opusencia. Gracias. Bye, bye. Venimos ahora. Vamos a empezar.